En un centro asistencial de Pelaya Cesar, falleció mientras recibía atención médica Sergio Andrés Hormiga Cadena de 27 años, tras colisionar en la motocicleta con una baranda en la cual se transportaba. La víctima que trabajaba como técnico en refrigeración, al parecer se movilizaba en exceso de velocidad y no pudo esquivar el objeto fijo, ubicado a un lado de la vía La Mata-San Roque. Integrantes de la seccional de tránsito y transporte de la policía de Cesar, efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de Pelaya. Hormiga Cadena era oriundo de Girón, norte de Santander, circulaba a bordo de una moto marca Yamaha de placas UAW-14D. Sus restos mortales fueron conducidos a su tierra natal donde lo esperaban sus seres queridos.